Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. En un hecho bastante inusual registrado en el barrio La Altagracia, en la Yagüita de Pastor, Santiago de los Caballeros, Santiago, se viraliza el vídeo de un individuo que ha adquirido su propio ataúd con la intención de estrenarlo en vida. Esta peculiar situación, que lleva a muchos a tratar el hecho como un juego, ha despertado interés en la comunidad local y ha generado una ola de sorpresa y preguntas en torno a los motivos detrás de esta inusual compra. El suceso, grabado y documentado en el lugar, ha captado la atención de los residentes, quienes no pueden dejar de comentar sobre la singularidad de la situación. Muchos tratan de entender las motivaciones detrás de esta compra tan poco convencional. ¿Qué usted piensa al respecto? Vea el vídeo. Por otro lado, en esta oportunidad nos llega el caso de una joven mujer que se fue a dormir sin imaginar que nunca más despertaría, sucedido en el municipio de Consuelo en San Pedro de Macorís. Una mujer, identificada como Jake Nibar Wales, falleció a causa de un infarto mientras dormía en su hogar en el barrio Los Jardines del municipio Consuelo, según lo calculado por el médico legista. Le sobreviven su esposo, Helio Reyes, y sus hijos, sus restos están siendo velados en la funeraria municipal del barrio Puerto Príncipe. La sepultura está prevista para las 5 de la tarde. Nuestras condolencias para los familiares. En cuanto. Belloso Luperón Provincia Puerto Plata. La noche de este miércoles decidió ponerle fin a su vida la nombrada Carla Ereminda Boazier Batista, de unos 22 años de edad. Según datos de su madre Santa Batista conversó con Jennifer Reynoso donde le reveló que la joven vivía en Pozo Bonito municipio Villa Isabela, pero se trasladó a Belloso en la ribera del río Bajabonico precisamente en el dique. Ahí fue que la joven que tomó la decisión de acabar con su vida, según su madre, la joven llamó su papá para que supiera a dónde ella estaba, pero lamentablemente el padre al llegar al lugar se percató de lo que había sucedido. La jovencita dejó dos niñas en la orfandad comunitarios, vecinos y familiares lamentan la situación, pero hasta el momento no está esclarecido qué pudo haber sucedido para que esta joven tomara esta decisión.